¿Cómo surge la canción Mi Casa Nueva? Escrito por David Montemayor, para La Brabata. Hablar del origen de este tema nos remonta al año 1925, y es en la música country donde se utilizan por primera vez las melodías distintivas con el tema Trills That I Can't Forget, grabado por Well Be To Me y Edgar Boas. Para 1929 la familia Carter graba I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes, utilizando las melodías de su antecesor. En 1936, Roger Kaff graba Great Speckled Beer con exactamente la misma melodía. Para 1951 la melodía era de dominio público y ninguno de los compositores compartía el crédito por la música. En 1952 Hank Thompson grabaría The Wild Side of Life, que sería la versión definitiva de la canción. Fue tanto su éxito que duró tres meses en los Billboard. La canción habla de una relación donde su esposa la había conocido en un bar antiguamente llamado Hanky Tonk, y lo abandona para regresar a la vida nocturna. Es hasta principios de los años 70 que el compositor Julián García escribe Mi Casa Nueva, inspirado en la antecesor canción, utilizando la misma base rítmica y melódica. El primero en grabarla fue Gilberto Pérez y sus compadres originarios del Valle de Texas para Nuevo Records. En 1973 surge la versión con los tremendos gavilanes, Juan y Salomón. Existió otra versión a finales de los años 70 con el acordeonista Polo Muñoz. Te escribí una carta y no me contestaste. Y es hasta el año 1982 que se grabaría la versión más conocida con Lalo Mora y Javier Ríos, Los invasores de Nuevo León. También por mencionar una versión con Salomón Robles en los años 90. Escribí una carta y no me contestaste. Ve a buscarte y a cambiar de dirección. Escrito por David Montemayor para la bravada. Te escribí una carta y no me contestaste. Seguimos la carta y no me preguntas. de dirección You asked me not to call you on the phone Ama tengo unas cosas que reclamarte But there's something I'm wanting to tell you Me olvidaste a que te canto esta canción So I wrote it In the words of the song Dejeme cansar por vivir feliz contigo I didn't know God made honky-talk angel Y me bailaste como algunas palabras I might have known you'd never make a wife You gave up the only one that ever loved you And went back to the wild side of life What's your name?